Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver las bases del entrenamiento Una vez que en los vídeos anteriores hemos visto Bueno, pues un poco cuál es la situación actual De lo que es el aprendizaje Que diferentes técnicas a grandes rasgos existen Y también un poco los conceptos más básicos Vamos a centrarnos en un concepto muy importante Que es el concepto de entrenamiento Básicamente todos los agentes inteligentes Que nosotros diseñemos para que aprendan Vamos a tener que hacerlo pasar por una fase de entrenamiento Esta fase de entrenamiento es la fase, por así decirlo, más costosa Normalmente cuando nosotros queremos diseñar un agente O cuando queremos desarrollar, mejor dicho, un agente Lo que hacemos es que primero lo diseñamos ¿De acuerdo? En base a un problema Luego le pasamos por una fase de entrenamiento Que como digo, puede prolongarse en el tiempo bastante Bastante costosa De ahí que se estén utilizando últimamente Pues GPUs Y bueno, pues se utilizan Clusters de ordenadores inmensos Como los de Google, Amazon, etcétera Para poder hacer ese entrenamiento Con miles o cientos de miles Millones de ejemplos Nuevamente imágenes, textos y demás Y por último, una vez que ya tenemos entrenado Pues vamos a poder empezar a usarlo ¿De acuerdo? Entonces, lo que es toda la parte del entrenamiento Es, bueno, pues la parte más importante del aprendizaje Es la clave del aprendizaje Entonces nos vamos a centrar hoy en esa parte ¿De acuerdo? Dentro de lo que es el aprendizaje Aunque ya, bueno, pues hemos visto algunas cosas en los vídeos anteriores Entonces, me gustaría remarcar Que bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema Realmente, ¿para qué nos sirve el aprendizaje? Bueno, pues el aprendizaje Realmente se puede ver como Bueno, pues como algo que se suele llamar metatarea Realmente lo que nosotros tenemos es una tarea Tenemos una tarea que es solucionar un problema ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que, de alguna forma, solucionar ese problema ¿Qué es lo que se hace tradicionalmente? Pues se hace primero un análisis del problema Se desarrolla una posible solución ¿De acuerdo? Se diseña esa solución Se programa esa solución Y se pone en marcha Normalmente, si todo está bien Pues funcionará correctamente Y el programa funciona correctamente Y ya está ¿Pero qué ocurre cuando en un momento dado Pues no conocemos bien la solución del problema? Cuando ni siquiera tenemos Bueno, pues una capacidad para entender del todo bien el problema Ahí empiezan a surgir Bueno, pues como en este caso valga la redundancia Problemas ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos solucionar algo Y no tenemos muy claro cuál es la solución Cuando nosotros en un momento dado Queremos, por ejemplo Pues Un ejemplo típico El de determinar si hay una cara en una foto O, bueno, pues Analizar ciertos sonidos en ciertos audios Para ver si son O se corresponden con ciertas palabras ¿De acuerdo? Todo ese tipo de cosas no sabemos muy bien cómo solucionarlos Porque a pesar de que estudiamos el cerebro El sistema nervioso y demás No tenemos muy claro ni cómo funcionan Ni cómo solucionarlos ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso Tenemos que utilizar lo que se llama aprendizaje Entonces, el aprendizaje se puede ver como una metatarea Como digo Es una tarea Que lo que intenta es mejorar otras tareas ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos, como digo Un programa, como decía al principio Y ese programa, si lo tenemos todo muy claro Pues lo desarrollamos y ya está ¿De acuerdo? Hacen la serie de cálculos Suma, resta, lo que sea Y nos da una solución Y esa solución es la buena Pero cuando no tenemos muy claras las cosas Pues tenemos que crear un objeto Un agente ¿Vale? Que sea capaz de aprender Y que lo que vaya haciendo es Cambiando ese programa Esa programación Por así decirlo Para que cada vez funcione De una forma más adecuada Mejor ¿De acuerdo? Más eficiente Entonces, como digo El aprendizaje se puede ver como una metatarea Ya lo he comentado Es una alternativa a la programación Porque cuando se conoce bien un problema Pero no se conoce bien cómo solucionarlo Pues se puede utilizar el aprendizaje O sea, no siempre se utiliza Cuando no sabemos nada sobre el problema Nosotros en un momentado Podemos tener el problema muy claro El problema que tenemos que solucionar Pero lo que no sabemos es la solución Entonces, en ese caso Se pueden utilizar técnicas de aprendizaje Pues para obtener una solución Según la técnica que utilicemos Pues puede ser que esa solución O ese agente Nos pueda explicar cómo ha llegado a esa solución Por ejemplo, cuando se utiliza lógica ¿De acuerdo? La lógica nos permite luego hacer un razonamiento Y el propio agente nos puede explicar Cómo ha llegado a esas conclusiones ¿De acuerdo? Pero otras veces, por ejemplo Cuando usamos redes neuronales Aunque cada vez se está empezando A, bueno, pues analizar más Cómo funcionan internamente Pero muchas veces nos pasa Que las redes neuronales nos dan una solución Pero no sabe explicarnos No sabemos en un momento dado Cómo ha llegado a esa solución ¿De acuerdo? Pero bueno Básicamente, pues se puede utilizar Como digo Es una alternativa a la programación tradicional También se utiliza como una aproximación Muchas veces no sabemos muy bien Ni siquiera cómo es a fondo el problema O sea, es decir Hay un problema Pero por mucho que lo estudiamos No somos capaces de llegar a Bueno, pues a saber bien Cómo se comporte Además, por ejemplo En física nos ocurre Que, bueno, pues tenemos A lo mejor un cierto sistema complejo De, bueno, de elementos estelares De astros y demás Y no sabemos muy bien Bueno, pues Cómo se comportan ¿No? Conocemos algunas leyes de la física De la astrofísica Pero a lo mejor no conocemos todas Bien a fondo Entonces, en ese caso Se hacen simulaciones Aproximaciones y demás Para ver, bueno Pues si conseguimos obtener un modelo Que se aproxime Por ejemplo Cuando analizamos agujeros negros O cuásares y demás Que son elementos muy masivos Todavía no se conocen muy bien Cómo funcionan al 100% ¿De acuerdo? Se conocen que existen Pero no se sabe muy bien Cómo funcionan Pues se suele hacer este tipo De aproximaciones y demás Pero también es muy típico En otro tipo de cosas Lo he dicho antes Por ejemplo No sabes muy bien Cómo funciona el cerebro Entonces no sabes muy bien Cómo funciona internamente El hecho de que nosotros Veamos una imagen Reconocamos objetos O reconozcamos sonidos Etcétera Entonces en ese caso También lo que se está haciendo Por ejemplo Con las redes neuronales Son aproximaciones ¿De acuerdo? En este caso Se tienen tres fases ¿De acuerdo? Primero tenemos que entrenarlo Como digo Que es la fase de aprendizaje O sea tenemos que ir entrenándolo Como pues Pasándolo un montón de ejemplos Luego tenemos que validar Ese aprendizaje Es decir Ver si la gente Ha aprendido bien Si no ha aprendido bien Qué errores comete O sea básicamente Hacer una crítica Y en base a esa crítica Bueno pues lo que se va haciendo Es se va mejorando A la gente ¿De acuerdo? Muchas veces se vuelve a entrenar Se hacen cambios Se vuelve a entrenar Ya lo veremos Se vuelve a validar Hasta que ya llegamos Un momento en el que Bueno pues creemos Que la gente Lo hace bastante bien En ese caso Lo que se hace Es que ya se pasa A una fase de explotación Que se llama Que es cuando ya se empieza A usar lo que hemos aprendido O sea la gente Ya supuestamente ha aprendido Y empezamos a usarlo ¿Vale? Fase de explotación Mientras que esta fase Se suele llamar De exploración ¿De acuerdo? Entonces Como digo Bueno pues el aprendizaje Está muy ligado A lo que es el entrenamiento ¿Vale? Era realmente Cuando hablaba de entrenamiento Quiero ver las bases Del entrenamiento Bueno vos quería Quería que vieseis Que realmente el entrenamiento Es una fase Del aprendizaje Y que además Es una de las fases Por no decir La fase más importante ¿De acuerdo? Bien Aunque luego Entraremos Bueno pues en detalle En cada uno de los algoritmos Todos ellos tienen en común Bueno pues una serie De pasos ¿De acuerdo? Es lo que yo he llamado El ciclo del aprendizaje Todos ellos hacen una serie de cosas Una y otra vez Una y otra vez Y una y otra vez ¿De acuerdo? Entonces como lo vamos a ver En muchos algoritmos Luego lo veremos en detalle Pero por lo menos Tener una idea general De lo que se está haciendo ¿De acuerdo? El ciclo de aprendizaje Empieza Bueno pues Con una configuración inicial Nosotros partimos De una configuración inicial Puede ser Que se haya obtenido De forma aleatoria Puede ser que sea Bueno pues que nosotros Como humanos Determinemos Que esa configuración Puede ser Estar próxima a la solución Lo que sea ¿De acuerdo? Ya veremos que cada algoritmo Luego tiene sus peculiaridades Pero básicamente Partimos de una configuración ¿Vale? Lo que va a hacer el agente Es a partir de esa configuración inicial Lo que va a hacer Es interactuar Con el mundo Que tiene Normalmente Lo que se le hace Es pasarle ejemplos ¿De acuerdo? Pero si fuese un robot Por ejemplo Interaccionaría con el mundo ¿Vale? A través de sus sensores Y demás O sea Interaccionar con el mundo ¿Vale? Y una vez que ha interaccionado Mucho con el mundo Va aprendiendo Lo que va haciendo Es Va obteniendo un resultado Ese resultado Lo va a hacer En base a la configuración inicial Que nosotros le hemos pasado O sea Todavía aquí No ha modificado nada Lo único que estamos haciendo Es que nosotros Es una configuración inicial ¿Vale? Y este agente Lo que hace Es interaccionar con el mundo En base a esa configuración Para Bueno Pues ver Que resultados obtiene ¿Qué pasa? Que una vez Que ya Ha obtenido unos resultados Se evalúa Se evalúa Lo que en principio Se ha aprendido ¿Vale? Normalmente Cuando se empieza El error es muy grande ¿De acuerdo? Muchas veces Incluso como no sabemos Cual es la configuración inicial buena Pues empieza con una configuración inicial Aleatoria Y entonces Bueno Pues eso hace que la primera vez Pues tengamos un alto error Lo ideal aquí Es ir reduciendo el error Y ya veremos Como se hace Pero Básicamente Tenemos eso Que Primero Partimos de una configuración Con esa configuración Interaccionamos con los ejemplos Con el mundo Con los datos Y evaluamos ¿De acuerdo? Los resultados obtenidos Con esa configuración Según el error Que se haya cometido Según la evaluación Pues lo que se hace Es se calcula Una nueva configuración Ya veremos Que lo que va a hacer O sea Esta nueva configuración Son una serie de funciones Que lo que intentan es Minimizar este error Es decir Reducir el error Que hemos cometido En la red neuronales Por ejemplo Cambiando pesos Pero en otros algoritmos Pues a lo mejor Cambiando ciertos parámetros De ese algoritmo Para ir reduciendo El error Que se va cometiendo Entonces Una vez Que hemos calculado Esa nueva configuración Lo que se hace Es que sustituye Esa configuración inicial Por la nueva configuración ¿De acuerdo? Porque ahora ya Supuestamente Con esta nueva configuración Que hemos obtenido A partir de lo que Hemos realizado Anteriormente Pues deberían ir Las cosas mejor Y el error Debería ser menor ¿Vale? Por último Pues se repiten Todos los pasos anteriores Como digo Ahora volvemos otra vez Ya tenemos una nueva configuración inicial Que es la que hemos obtenido aquí Se vuelve a interaccionar Con los ejemplos Con los mismos ejemplos Normalmente es Con los mismos ejemplos Para poder evaluar Si ahora el error Se ha reducido ¿De acuerdo? Y si se ha reducido Bueno pues Vemos si se ha reducido Lo suficiente Si se ha reducido Lo suficiente Ya veremos A qué nos referimos Con eso De que el error Sea aceptable ¿Vale? Luego definiremos Lo que es aceptable Y no he querido poner Que el error sea mínimo Porque es muy importante Entender Que cuando estamos Entrenando A una gente No siempre Y ya veremos Que el error Que se mete En el entrenamiento Sea mínimo Significa que Estemos por el buen camino ¿De acuerdo? Bueno pues una vez Que ya el error Sea aceptable Pues paramos ¿De acuerdo? Que el error Sigue siendo inaceptable Pues volvemos otra vez A crear una nueva configuración Se sustituye La antigua configuración La inicial Por la nueva Y se vuelve otra vez A ejecutar el ciclo ¿De acuerdo? Entonces esto es un ciclo Que se repite Una otra vez Es decir Tenemos una configuración Interaccionamos con los ejemplos Evaluamos Esa interacción Si el error Es demasiado grande Se calcula Una nueva configuración Se sustituye La nueva configuración Por la antigua Y se vuelve otra vez A ejecutar Esto vamos a ver Una y otra Y otra vez En los algoritmos ¿De acuerdo? Es bastante lógico Pero bueno Lo he puesto Para que quede claro Y Así es como Básicamente Aprenden Todos los agentes Inteligentes ¿Qué ocurre? Que dependiendo De la Bueno pues La rapidez Con la que se vayan Reduciendo estos errores Pues tendremos más ciclos O tendremos menos ciclos Si tenemos muchos ciclos Pues tardamos mucho en aprender Hay algoritmos Que tardan mucho en aprender Hay algoritmos Que aprenden más rápidamente Hay problemas En los que se aprende Más rápidamente Hay problemas En los que el mismo agente Aprende más lentamente Es decir Que a veces ocurre Que nosotros diseñamos Una red neuronal Pues para analizar Pues coches en fotos Por ejemplo Que evalúe Y diga si existe Un coche o no En una foto Y esa misma configuración Por así decirlo La utilizamos Para evaluar Si hay personas En las fotos Pues ya A lo mejor Lo hace más lento ¿De acuerdo? Entonces Hay que tener en cuenta Que muchas veces Todavía esto De los agentes Y el aprendizaje Y demás El machine learning Es todavía Bueno pues algo Un poco como artístico Es decir Muchas veces Tenemos que ir probando Y probando Y probando Hasta que encontramos Bueno pues Que se repiten ciertos patrones Y de esa forma Podemos empezar Bueno pues a A lo que se está haciendo Últimamente Que es a comentar Pues mira Si se organiza El algoritmo De esta forma Si tú pones Por ejemplo La red neuronal Esta red neuronal Y luego esta Y luego Pues se ha visto Que bueno Que funciona bien Pero todavía Estamos en una fase En la que Se está investigando Se está probando Y demás A pesar de que han pasado Ya algunos años ¿Vale? Se ha visto Que hay ciertos algoritmos Que tienen problemas Por ejemplo Vimos que la lógica Tenía problemas Cuando había mucha incertidumbre Etcétera Entonces Bueno pues Se sigue probando Se sigue investigando Pero esto Es lo que se Bueno pues es el Común denominador De todos los agentes Inteligentes ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar A una parte Más práctica Vamos a empezar Vamos a empezar A diseñar Agentes Que sean capaces De aprender Entonces Antes de empezar Ni siquiera A tirar las primeras líneas De código Por así decirlo Vamos a tener que hacer Una serie de pasos Tengo que advertiros Que aquí La codificación Cuando estamos hablando De Machine Learning Cuando estamos hablando De aprendizaje automático Cuando estamos hablando De este tipo de agentes La codificación La programación Es la parte Más pequeña Ya lo vimos En vídeos anteriores Que por ejemplo Las matemáticas Cogían mucha importancia Pero es que no son Solo las matemáticas Es decir Hay un montón De procesos Ligados a todo esto Que bueno pues Tienen mucha Mucha más importancia Que el hecho así De programar Porque muchas veces Programar Una vez que tienes Las cosas claras A lo mejor El código lo haces En una hora Y no estoy exagerando Es decir A lo mejor Retiras días y días Analizando Bueno pues diseñando Tratando datos Y demás Y una vez Que ya lo tienes claro Haces el código Y puede ser Que te lleve pocas horas Y luego a lo mejor Te tires días y días Y días entrenando Esa red neuronal O ese algoritmo O lo que sea Esa gente inteligente Y bueno pues Dependiendo de los resultados Pues empiezas a hacer Pequeños ajustes También es verdad Que tienes que ver Si bueno pues Si te has equivocado Algo en programación Depurar y demás Pero básicamente Lo que es la programación La codificación Es una parte Muy pequeña Tenemos que tener muy claro Que tenemos que darle Importancia A cosas que hasta ahora Bueno pues en programación No le damos demasiada importancia Como es el análisis Como es el diseño Como es la validación Como es las pruebas ¿Vale? Como son las evaluaciones De lo que De los resultados De nuestro programa Esa es la parte Más importante Del entrenamiento ¿De acuerdo? Para diseñar A la gente que aprende Hay que tener en cuenta Que lo primero que tenemos Que determinar Es una función objetivo Esto es una forma bonita Simplemente de decir Que tenemos que solucionar Un problema Que tenemos que determinar ¿Cuál es el problema A solucionar? Lo que pasa que Tradicionalmente Pues era llamado Función objetivo Pues la función objetivo Puede ser clasificar Por ejemplo Tenemos en un momento dado Fotografías de diferentes objetos Y bueno pues Nuestro agente inteligente Lo que tiene que hacer Es clasificarlo Es decir Estas fotografías Son de este objeto Estas otras fotografías Son de este otro objeto Perdón Y así ¿De acuerdo? También podemos hacer Por ejemplo Una función objetivo Que sea de tipo regresión Lo que hacía la regresión Recordad que lo vimos En vídeos anteriores Era que Era parecida A la clasificación Pero lo que hacíamos Es que nosotros Le metíamos unos datos ¿Vale? Normalmente esos datos Pueden ser continuos O discretos Y lo que nos devolvía Es un valor Continuo ¿De acuerdo? A lo mejor nosotros Lo que le metíamos Por ejemplo Era un montón de datos Sobre el clima Y el algoritmo Lo que va a hacer La agente inteligente Lo que va a determinar Por ejemplo Es la temperatura media En una zona O va a intentar Predecir El clima O el tiempo Que va a hacer En esa zona En los próximos días Entonces En base a todo eso Tenemos que tener en cuenta Que tenemos que Determinar una función Objetivo Porque una vez Ya sepamos Que tipo de función Tenemos que solucionar Vamos a poder utilizar Unos algoritmos U otros ¿De acuerdo? Está la clasificación Está la regresión También está el agrupamiento El clustering Que lo vimos en vídeos anteriores Cuando teníamos Bueno pues Aprendizaje no supervisado Que lo que hacíamos Era que intentábamos Agrupar Por ejemplo Un montón de ejemplos Que no sabíamos nada Sobre ellos ¿Vale? Pues lo intentamos Agruparlos de alguna forma ¿De acuerdo? Eso lo iremos viendo Poco a poco Pero básicamente Lo que aquí quería remarcar Es que Lo vais a ver En muchos sitios Lo de la función Objetivo La función Objetivo Simplemente es Decir Que el problema Vais a solucionar Una vez que tengáis Claro ¿Cuál es el problema O cuál es el problema Que vais a solucionar Lo que hay que hacer Es recopilar Muchos 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 Lo remarco Muchos Muchos Datos ¿Vale? Es el famoso Big Data ¿De acuerdo? Que se está hablando mucho Sobre ellos Últimamente Hay empresas Como pasa con Google Facebook Apple Que son empresas Que tienen Infinidad de datos De muchísimos Millones de personas Y eso les está permitiendo Definir una serie De agentes inteligentes Que Bueno pues Son Actúan Y son bastante potentes Y eso ha sido gracias A esa cantidad Inmensa de datos Que han sabido Bueno O que han podido Almacenar Eso ocupa Mucho espacio Tiene un alto coste Entonces Hay que tener en cuenta Que si nosotros Queremos diseñar Una gente Que sea capaz De solucionar Un problema Tenemos que ser capaces Antes que nada De poder acceder A una información A una base de datos Inmensa Con datos De ese problema ¿De acuerdo? Si nosotros Estamos intentando Determinar Como digo Si hay un foto O sea perdón Si hay un coche Si hay un coche Dentro de una foto ¿Vale? Pues lo primero Que tenemos que hacer Es conseguir Miles Cientos de miles Millones De fotos De coches O sea Y no estoy exagerando Pero para nada O sea Cualquier Por ejemplo Red neuronal De las de hoy en día Que vemos muchas veces Ahí que las empresas Son capaces De sacar una red neuronal Que son capaces Pues eso Simplemente De determinar Si hay un gato En una foto Un coche En una foto Una persona En una foto Estamos hablando Que han almacenado Millones Y millones Y millones De fotos Entonces Si nosotros No tenemos acceso A eso Tenemos un problema ¿Vale? Si nosotros Queremos catalogar Por ejemplo Flores Pues tenemos que obtener Una base de datos De millones De flores O sea Es decir Alguien que Una empresa O alguien que se haya dedicado A recopilar esa información Entonces Esa es una parte Una de las partes Más críticas Uno de los problemas Que ha tenido el aprendizaje En estas décadas Hacia atrás Es que teníamos tan pocos ejemplos Con los que trabajar Que todos los agentes Que diseñábamos Al final fracasaban Porque al final Se terminaban Entregando con muy poquitos ejemplos ¿Vale? Hoy en día Están mejorando muchísimo El aprendizaje automático Ha tomado mucha importancia En Machine Learning Precisamente Porque lo que ha mejorado Es que ahora tenemos capacidad De almacenar muchísimos datos En muy poco espacio Los discos duros Han mejorado muchísimo Su rendimiento También somos capaces De procesar Esa cantidad de datos Mucho más rápidamente Hemos mejorado Procesadores Clusterings CPU Memorias Etcétera Y entonces Ahora somos capaces De hacerlo Por eso se está avanzando tanto Pero Si no tenemos acceso A esa cantidad inmensa De datos A ser Big Data No vamos a poder nunca Diseñar un buen agente Inteligente Entonces Eso lo tenéis que tener Muy, muy, muy claro ¿De acuerdo? Eso es La parte más costosa Tanto en dinero Como en tiempo Que lleva En lo que sería En la inteligencia artificial ¿De acuerdo? Una vez que los tenemos Tenemos que empezar A tratar esos datos En crudo Y Ya está saliendo Un nuevo tipo De perfil profesional Que es Bueno Pues El Science Data Este No vamos a decir Este científico De datos Que en un momento dado Lo que hace Es analizar esos datos Para determinar cosas Como cuáles son Los mejores atributos Para crear un agente Inteligente ¿De acuerdo? Entonces Puede ser que nosotros Tengamos datos Imaginaos Datos demográficos De países De personas Y demás Y a lo mejor Tenemos mil atributos Y no estoy exagerando nada O sea Hay bases de datos En las que tú tienes Mil datos diferentes Sobre cada uno de los países Entonces ¿Cuáles son los mejores atributos En un momento dado De todos esos mil? ¿Cuáles son los mejores Para solucionar el problema Que tenemos? Bueno Pues ya hay gente Ya lo digo Que en español Se puede decir Científico de datos O Data scientist Por ejemplo En inglés E incluso Un nuevo área De la ciencia Del conocimiento Que como digo Antes Los ingleses Están llamando Science data O sea Por así decirlo La ciencia de los datos Que Bueno Pues últimamente Se está Incluso demandando muchísimo Por parte de las empresas Porque hay empresas Que tienen Grandes cantidades De bases de datos O sea Yo he trabajado en empresas Que tienen a lo mejor Bases de datos De miles de tablas Y cada una de las tablas Pues pueden tener Algunas de ellas Millones y millones Y millones de registros Y cada uno de esos registros A lo mejor Tienen Cien O doscientas O mil columnas Entonces Estamos hablando De cantidades Ingentes de datos Y es así Con lo que hay que trabajar Entonces Hay que de alguna forma Ser capaz de elegir Cuáles son los mejores Atributos Para solucionar Esta Este problema Esta función objetivo Porque a lo mejor De todos esos Miles de atributos O cientos de atributos Solamente hay Veinte o treinta O cincuenta O lo que sea Que son buenos Útiles Para solucionar Nuestro problema Y el resto Pues son intrascendentales ¿Vale? No son útiles Son No aportan Nada Entonces Hay que tenerlo Muy claro Que vamos a tener Que de saber De conocer Técnicas Para escoger Atributos Otra de las partes Importantes De lo que sería El desarrollo De agentes inteligentes Daros cuenta Que hasta aquí Todavía casi Como que no hemos tirado Una sola línea De código De nuestro agente inteligente ¿De acuerdo? Una vez que tengamos eso Hay que coger Y tratar los datos ¿De acuerdo? Cuando vienen los datos Cuando vienen Estos datos Estas inmensas cantidades De datos Pues esos datos Muchas veces Vienen en crudo Que se llaman Es decir Vienen tal cual Pues a lo mejor Son imágenes En el JPG O a lo mejor Es un audio WAF O lo que sea Entonces O en MP3 O lo que sea Entonces ¿Qué pasa? Que ahora hay que tratarlos Porque para poder nosotros Meter esos datos Dentro de nuestro agente inteligente Muchas veces Hay que preprocesar Esos datos Hay que tratarlos Hay que a lo mejor Convertir un tipo de dato En otro Hay que normalizarlos Ya veremos Que hay muchas técnicas De preprocesado De datos Entonces Hay que codificar Los valores De los atributos De todos los atributos No De los mejores De los que hayamos elegido En la fase anterior ¿Por qué? Porque eso también Es muy costoso Estamos hablando De grandes Inmersas cantidades De datos Entonces Nos puede llevar Mucho tiempo Simplemente Coger estos atributos De todos los datos Y pasar un proceso De un preprocesado Para poder tratar Todos esos datos Y convertirlos A un formato Que nos sea útil Para nuestro agente inteligente ¿De acuerdo? Si nuestro agente inteligente Lo que admite Son valores de entrada Pues entre 0 y 1 Valores continuos Entre 0 y 1 Pues tenemos que convertir Todos los datos Que tengamos De los atributos En normalizarlos A 0 y 1 Si nosotros En un momento dado Tenemos datos Que unos datos Están en metros Otros están en centímetros Otros están en milímetros Tenemos que normalizar Todo eso ¿De acuerdo? A una serie de valores Como digo Muchas veces Es muy típico Entre 0 y 1 ¿De acuerdo? Una vez que tengamos Todo eso ya Ya por así decirlo Ya estamos preparados Ya tenemos una base de datos Buena Para empezar a trabajar Nuestro agente inteligente Con ella ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso También muy importante Seleccionar las instancias Seleccionar las instancias Porque normalmente Lo que a nosotros Nos interesa Es coger aquellas instancias Aquellos ejemplos Aquellos datos Que son los más representativos Nosotros no nos interesa En un momento dado Entrenar a nuestra gente Con datos Con ejemplos Que en definitiva Son excepciones Lo que nos interesa Son tratar Con los datos Que sean La regla Por así decirlo Lo más normal Lo más común Que te vas a encontrar ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que seleccionar Las instancias Descartando muchas veces Esos ejemplos Pues como digo Que son excepciones Que están muy al margen ¿De acuerdo? Entonces Una vez que lo tengamos seleccionado Tenemos que dividirlo En dos conjuntos Un conjunto de ejemplos Se va a llamar Conjunto de entrenamiento En otro Se va a llamar Conjunto de prueba El conjunto de entrenamiento Se llama así Porque nosotros Lo que vamos a hacer Es entrenar A nuestro agente inteligente Con este conjunto De datos ¿De acuerdo? Lo entrenamos con ellos Muchas veces Procesando esos mismos datos En el ciclo Que hemos visto anteriormente Pues una y otra vez Y otra vez Hasta que el error Como digo Es aceptable Una vez que el error Es aceptable Con ese conjunto de entrenamiento Tenemos que ver Que tal se comporta Con datos Que nunca ha visto El agente Anteriormente Mientras que se estaba Entrenando Y entonces Para eso necesitamos Ese conjunto de pruebas Muy importante Lo vais a ver Si estudiáis Internet artificial Y veis otros vídeos Veis otros libros Y demás Os van a remarcar Una y otra vez Muy importante Nunca 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 mezclar Estas dos cosas Si nosotros En un momento dado Estamos Entrenando Con una serie de datos Siempre utilizar Esos datos Para entrenamiento Y nunca mezclarlos Con los datos de prueba Porque los datos de prueba Son los datos Que en un momento dado Nos van a decir Lo bien que se desempeña Nuestra gente después Del entrenamiento Nosotros entrenamos A la gente Con una serie de datos Y una vez que ya Tenemos entrenado Esos datos Nos olvidamos de ellos Cogemos a nuestra gente Y utilizamos datos de prueba Para ver qué Pues para ver Cómo se desempeña ahora Con nuevos datos Para ver si ha generalizado Que se llama Generalizado de forma correcta Ya veremos más adelante A qué nos referimos Con todo esto Entonces Existen diferentes técnicas De entrenamiento Y existen diferentes formas De evaluar Lo aprendido Con el conjunto De pruebas ¿De acuerdo? Entonces Ya iremos viendo Poco a poco Cada uno de ellos Pero esto es Importantísimo ¿De acuerdo? Por último Una vez que ya tenemos Ese conjunto De instancias Significativas Seleccionada Ya tenemos dividido Ese conjunto De instancias Significativas En dos Entrenamiento Y pruebas Ahora ya sí Que hacemos La codificación De nuestra gente Y realizamos El entrenamiento Como digo Codificar A la gente Muchas veces Es una tontería Es que ni siquiera Lo he puesto aquí Porque aparte Que no me cabía ya bien Y es que ni siquiera Lo he puesto ¿Por qué? Porque muchas veces Incluso con las librerías Que ya existen Ni siquiera tenemos Que escribirlo Porque a lo mejor Son tres líneas de código Y no estoy exagerando Para nada ¿Sabes? Entonces ¿Qué ocurre? Que una vez que ya Temos eso codificado Pues lo que hacemos Es realizar el entrenamiento Aquí Nos podemos tirar Minutos Horas Días Semanas Meses Dependiendo de la cantidad De datos Con los que tengamos Que entrenar Dependiendo de la capacidad De cómputo Que tengamos Dependiendo de la capacidad De la rapidez De los discos Con los que trabajemos O sea Olvidaros Y de verdad Os lo digo ya Olvidaros De que con vuestro portátil Y con Cien fotos Que os bajéis por ahí Vais a entrenar A una inteligencia artificial Que sea capaz De hacer Cosas maravillosas Porque si eso fuese así Ya hace mucho tiempo Que lo hubieran conseguido Gente pues en Google O en Amazon O en Apple O en Microsoft O en Facebook O sea Es impensable Hay gente que son Muy buenos matemáticos Muy buenos programadores Muy buenos ingenieros Muy buenos científicos Que si hubiera Si eso fuese así Hace ya muchísimos años Eso no quiere decir Que en un momento dado Vosotros no podáis Hacer vuestras pruebas Vuestros entrenamientos Que aprendáis A cómo funciona todo esto ¿De acuerdo? Y que eso os sirva A futuro Para poner Poder entrar En una empresa grande Que tenga acceso A todos esos recursos A todos esos datos A todos esos Bueno pues Capacidad de cómputo De cálculo Y de esa forma Podáis desempeñar Una labor allí ya dentro Sí que trabajando Con cosas más reales Pero es muy difícil Que lo hagáis vosotros En vuestra casa Como quien dice Y consigáis hacer algo Impresionante ¿De acuerdo? Oye Nunca se sabe A lo mejor alguien Alguien A lo mejor Bueno pues es capaz De sacar una nueva técnica O algo Haciendo pruebas Y demás Pero es muy complicado Oye A día de hoy Es muy complicado No voy a decir imposible Pero sí muy improbable ¿De acuerdo? Entonces como digo Hay que realizar ese entrenamiento Esto es una parte costosa Tanto en tiempo Como en dinero De nuevo Y una vez que ya tengamos El entrenamiento hecho Pues con los datos De entrenamiento Ojo Lo vuelvo a recordar Pues tenemos que evaluar Ese entrenamiento ¿Vale? Viendo el rendimiento Viendo Cómo funciona en el mundo real Por así decirlo Con otros datos Esos datos son los datos de prueba ¿De acuerdo? Incluso podríamos probarlo Con ejemplos Que anteriormente Hemos descartado Porque decíamos Que no eran demasiado Representativos Pues también tenemos que probarlos Con ellos ¿De acuerdo? Entonces El entrenamiento Estos datos de entrenamiento Se van a utilizar Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Para entrenar A la gente inteligente Pero los datos de prueba Se utilizan solo una vez Se evalúa Se ve cómo Se desempeña Y se saca una serie De conclusiones Sobre su grado de error Daros cuenta Que muy probablemente Los grados de error Que vosotros cometáis Y hacéis pruebas En vuestro ordenador Y demás Pues serán altos O sea Olvidaros de ese Yo que sé Que a lo mejor Hay agentes por ahí Que salen De ciertas empresas Que dicen Tiene un grado de error Del 3% Del 2% O sea Eso es olvidaros Porque normalmente Si vosotros Desarrolláis Un agente En vuestra casa Con vuestro portátil O vuestro ordenador Pues tendrán rangos de error A lo mejor Del 20% Del 30% Que es normal O sea No asustaros Por ese tipo de cosas Así que Bueno Hay que aprender Por lo menos Esto Creo Si tengo que darle importancia O sea Si tuviera que elegir Una diapositiva De todo el tema De aprendizaje Que vamos a ver Y dijera Esta es la más importante Esta es la más importante ¿De acuerdo? Esto Es lo que tenéis que tener Muy claro O sea La anterior Era importantísima Esta Es la más importante Si tenéis bien claro esto Entonces Acabáis de aterrizar De verdad En el mundo profesional De las entidades artificiales Que aprenden Bien Ahora bueno pues Os cuento otra de mis batallitas Que muchas veces Bueno no sé si os gustarán O no os gustarán Pero que bueno Es mi experiencia Y que ayuda yo creo A entender Cierta problemática Cuando estaba en la universidad Y estudiaba Bueno pues Las asignaturas De inteligencia artificial Muchas veces Lo que hacían era Te enseñaban el algoritmo Te decían Esto funciona así Estos son los cálculos Que tienes que hacer Bueno Tú lo implementabas Hacías Pues tus entrenamientos Hacías tus pruebas Y demás Tal y como te decían Y bueno Pues te daban los resultados Y como digo Muchas veces Pues yo me sorprendía De que los errores Pues eran del 20% Del 30% Y decía Bueno pero esto No lo puedo reducir más Y muchas veces Los profesores Pues te decían Bueno sí Se puede reducir Y tal Pero bueno Son técnicas más avanzadas Y tal Y nadie te terminaba De explicar bien Cómo podías tú Reducir ese error Entonces ¿Qué pasaba? Que tú muchas veces Podías caer En el error De pensar Que aplicando ciertas cosas Podías reducir ese error Lo aplicabas Y para sorpresa tuya El error aumentaba En vez de disminuir ¿Qué había pasado? Pues lo que había pasado Es que me faltaba Conocimiento Para saber Qué es realmente Lo que le ocurría A mi agente inteligente Y por qué Nos estaba desempeñando bien Entonces Ese análisis Es otra de las Partes importantes Otro de los corazones ¿Vale? En los que la inteligencia artificial El machine learning Pues hay que tener en cuenta Ya no nos vale simplemente Con lanzar al agente inteligente Funciona bien Nos han dicho Que bueno Me bajo Lo que suele pasar ¿No? Alguien llega a una página web Ve el algoritmo Se lo copia Mejor incluso En su lenguaje De programación favorito Se lo copia Se lo pega En su programa Te dicen Pues tienes que meter Los datos Lo haces Y ya está No Esto ya Es olvidaros Olvidaros Como he dicho La codificación La programación Lo llevo diciendo Ya en estos tres vídeos Es una parte Enimia Pequeña De todo esto Si queréis dedicaros A la inteligencia artificial Y al aprendizaje En concreto Tenéis que tener en cuenta Que ya Tenéis que tener Un alto grado De Bueno pues De conocimientos De como evaluar De curar Ese agente inteligente Porque Si no lo sabéis No vais a ser capaces De Mejorar vuestros agentes Vas a estar dando Palos de ciego A lo mejor resulta Que tocáis algo Y de pronto funciona Un poco mejor Pero no vais a saber por qué Y si no sabéis por qué Bueno Daros cuenta De que estoy diciendo Que cuando trabajamos Con este tipo de cosas A veces nos lleva Semanas o meses Entonces Si no sabéis por qué A lo mejor podéis perder Un año de trabajo Y resulta que Después de un año Os dais cuenta De que estáis cometiendo Una estupidez Una tontería Y no estoy diciendo Precisamente una tontería O sea Esto lo ha pasado Incluso a gente profesional Entonces Hoy en día Ya se han desarrollado Una serie de técnicas Para aprender A mejorar El entrenamiento De una gente inteligente A mejorar El aprendizaje A mejorar En definitiva Al propia gente Entonces ¿Qué ocurre? Que es lo que yo decía Cuando yo había hecho Mi agente inteligente Muchas veces decía Claro Es que yo tengo Muy pocos ejemplos Y lo que ocurre Es que si tuviera Más ejemplos El error Se reducía Entonces a lo mejor Me iba a buscar Un montón de datos Por ahí Me tiraba mejor días Buscando datos Por ahí Los introducía Mi agente inteligente Y decía Ya verás Ahora sí que El error Se va a reducir Aumentaba Y yo decía ¿Cómo es posible? Es decir Tengo más ejemplos ¿Cómo puede ser Que aumente el error? Bueno pues Hay que tener en cuenta De que muchas veces Te dicen Sí Porque cuanto más datos Mejor Y eso es cierto ¿De acuerdo? Pero bajo una serie De condiciones Y esas condiciones Son las que voy a intentar Explicaros Porque creo que esto Es muy importante Porque es una de las cosas Que puede frustraros más Cuando empezáis en este mundo ¿Vale? Como digo Quitaros esas esas Preconcebidas de Me bajo un algoritmo Por ahí Yo que sé Máquinas Vector de soporte O redes neuronales O yo que sé Que deciros Reversión logística Lo que sea Me bajo el algoritmo Y ah Estos son 10 líneas de código No hay problema Las codifico En mi lenguaje favorito Y ya está Ya lo tengo hecho Ya tengo la gente Olvidaros Porque eso no es así Lo más importante Son los ejemplos Lo más importante Son los parámetros Que le pasas A ese agente inteligente A ese algoritmo ¿De acuerdo? Eso es lo más importante Realmente Entonces ¿Qué ocurre? Cuando nos enfrentamos A este problema Tenemos una serie de cosas Que podemos cambiar En un momento dado Podemos plantearnos ¿Realmente mi agente Para que mejore Necesita más ejemplos? O no No es un problema de ejemplos Es un problema que es Del algoritmo en sí O Bueno O de que algo No está funcionando Internamente bien ¿Qué puede pasar? ¿Que necesite más atributos? ¿O realmente Lo que pasa es Que lo que necesito Es pasarle menos atributos? Porque a lo mejor resulta Que necesito más atributos Porque todavía Los que tengo No son suficientemente Significativos No son los Los más importantes A lo mejor Yo estoy utilizando 20 atributos Y necesito otros 10 más Que están en los datos O que ni siquiera Tengo los datos Que a lo mejor Hay que recopilarlos O a lo mejor Hay que buscarlos Y si no tengo Esos atributos No voy a ser capaz De mejorar el rendimiento A pesar de que tenga Más ejemplos ¿De acuerdo? Pero puede ser Que a lo mejor Esté cogiendo 50 atributos Y resulta Que me estén Sobrando 10 o 20 o 30 Porque resulta Que Bueno pues No necesito tantos atributos Estoy metiendo atributos Que son intrascendentales Me está haciendo Que las cosas Vayan más lentas Y encima Que se cometan Más errores Porque esos atributos Realmente Lo que hacen Es despistar A mi agente En vez de mejorar Su rendimiento Entonces Como digo ¿Cómo saberlo? A priori no lo sabes Tienes que obtener Algún tipo de herramienta Para poder obtener ¿Qué es lo que voy a intentar? Explicaros precisamente Cuáles son esas herramientas ¿De acuerdo? También puede pasar Que en un momento A lo mejor Lo que tengamos Son atributos Demasiado simples Y lo que necesitemos Son atributos Más complejos ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor No es una cuestión De si meto Si meto Más o menos atributos Sino que a lo mejor Tengo que ir a buscar Atributos que son Más complejos ¿De acuerdo? Esto ya lo iremos viendo Poco a poco En cada algoritmo Ahora estoy hablando De genérico ¿De acuerdo? Puede ser Que lo que necesite sea Solo modificar Los parámetros A lo mejor Tengo la cantidad De ejemplos buena A lo mejor Tengo la cantidad Buena de atributos Incluso solo Suficientemente complejos Para solucionar mi problema Pero cada uno De los problemas Y lo veremos Va a tener una serie De parámetros Parámetros Que nosotros vamos a tener Que determinar Al principio del entrenamiento Realizar todo el entrenamiento Y ver cuál es el desempeño Luego Cambiamos ese parámetro Un poquito O mucho Dependiendo Ya veremos De cada algoritmo Y de nuevo Alanzamos el entrenamiento Y vemos de nuevo El desempeño Si ha mejorado O ha empeorado ¿Vale? Pues las cosas Tenemos que ir probando Y probando Y probando Hasta que veamos Que todo va bien Pero a veces ocurre Que nos obcecamos Con querer ajustar Los parámetros Cuando realmente Lo que necesitamos Son más ejemplos Y por mucho Que en un momento dado Nosotros modifiquemos parámetros No sea la solución O al revés A lo mejor nosotros Nos estamos empeñando En meter más ejemplos Cuando en realidad Lo que necesitamos Es modificar los parámetros ¿De acuerdo? Entonces Eso hay que tenerlo en cuenta Pero incluso al final Del todo Después de a lo mejor De haber estado Semanas o meses Trabajando Con nuestro agente inteligente Pues podemos llegar A la conclusión De que realmente A lo mejor El problema que tenemos Es que el algoritmo Que estamos usando No es un buen algoritmo Para solucionar ese problema Y a veces No sabemos eso De antemano Tenemos que probarlo Ver cuáles son los resultados Y a pesar de haber variado Por así decirlo Todo esto Resulta que seguimos teniendo Un error Del cual no somos capaces De bajar Os pondré un ejemplo Hay una competición Muy famosa Ahora no voy a entrar Demasiado en detalles En ella Bueno pues Esa competición Lo que hace Es que básicamente Decía a diferentes empresas Diferentes grupos de trabajo De universidades y demás Que solucionasen Cierto problema Esas empresas Lo hacían Y resulta Que con las técnicas Que se tenía Hasta hace 10 años Pues no eran capaces De bajar Por debajo De cierto error No sé si era un 10 Un 15% aproximadamente Da igual En definitiva El dato da igual Es decir Los algoritmos Por mucho Que se los entrenaba Por mucho Que a esos agentes Se les cambiaba los parámetros Los atributos Se les metía Genes y demás Nunca eran capaces De reducir el error Por debajo De vamos a poner Un 15% Hasta que De pronto Alguien llegó Sacó un algoritmo Basado en deep learning De acuerdo En aprendizaje profundo Famosos redes neuronales De tipo deep learning Que tanto se han puesto De moda ahora Y de pronto En el año 2012 Pum Fue capaz De romper esa barrera Es decir Ya los errores Que cometía Ya no eran del 15% Eran del 8% Por ponerles un ejemplo No me acuerdo exactamente De los datos Pero era mucho menor ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta De que para solucionar Ese problema en concreto Que se estaba planteando Lo que teníamos que hacer Era plantear Un nuevo tipo de algoritmo Y en este caso No era nuevo del todo Porque básicamente Era coger las redes neuronales Que teníamos anteriormente Pero trabajar con ellas De una forma Que hasta entonces No se había trabajado con ellas Y se había conseguido Bueno pues esto Que se le ha dado a llamar Deep learning De acuerdo Aprendizaje profundo Y a partir de ahí ¿Qué pasó? Pues que todas las empresas Y todos los competidores Y todos los grupos de trabajo Abandonaron los algoritmos Que hasta ahora traían O sea Habían a lo mejor Dedicado algunas décadas a ellos Y resulta que lo abandonaron En favor de algoritmos Pues basados en redes neuronales Y deep learning De acuerdo Y de hecho hoy en día En ese en concreto Creo que el margen de error Está ya en el 3% Y no se ve Que en un momento dado Pudiera llegarse a un tope Es decir Como pasó anteriormente Que no eran capaces De bajar del 15% Bueno pues de momento Todos los años Estamos hablando Que esto pasó en el 2012 Pues en nuestros 5 últimos años Realmente 4 Porque todavía la nueva De este año del 2017 No ha salido Pero todos los años Ha ido bajando Bajando y bajando De acuerdo Entonces hay veces Que tenemos que cambiar El algoritmo Ahora la pregunta es Cuando nosotros hemos diseñado Un agente Y estamos viendo Que no desempeña bien Su labor ¿Qué tocamos? Bueno pues eso Lo que vamos a intentar Determinar En las siguientes pantallas De acuerdo Lo primero que tenemos que saber Son Qué tipo de diferentes técnicas Existen Para poder evaluar El aprendizaje De acuerdo Aquí a grosso modo De una forma muy genérica He puesto una lista De acuerdo Lo primero que quiero remarcar Y remarcarlo Mucho y muy bien Es algo Que te van a decir En cuanto empieces En este mundo Y que tienes que tener Muy claro Para que nosotros En un momento dado Podamos tener Un agente inteligente Que desempeñe Un rendimiento Es decir Que desempeñe Una labor De forma buena De acuerdo Lo que vamos a tener Es que El número de ejemplos Con el que vamos a tener Que trabajar Es muchísimo mayor De ahí este símbolo matemático Se suele utilizar El más ¿Vale? Pero en vez de poner Solo uno Se ponen dos Para decir que es Muchísimo mayor Que el número de atributos Y parámetros Esto parece Pedro Grullo Que decía Un profesor que yo tenía Como diciendo Esto parece Lo más obvio del mundo Pero No es tan obvio a veces Imaginad Que en un momento dado Nosotros Como he dicho antes Tenemos mil atributos Y que además tenemos Pues Diez o quince parámetros ¿De acuerdo? Bueno pues Nosotros No podemos Entrenar Esa gente inteligente Si solamente tenemos Por ejemplo Cien ejemplos O mil ejemplos O diez mil ejemplos Porque diez mil ejemplos No es mucho más No es mucho más Grande Que el número de atributos Y parámetros juntos Que estamos hablando Dos mil y pico Entonces Si nosotros tenemos Mil atributos Vamos a necesitar Cientos de miles de ejemplos O millones de ejemplos ¿De acuerdo? Es decir El orden de magnitud Del número de ejemplos Tiene que ser muchísimo mayor Que el del número de atributos O sea Si no partimos de eso Ya tenemos un problema Es decir Por mucho que evaluemos Nunca vamos a ser capaces De crear un agente inteligente Que funcione bien Entonces ¿Qué ocurre? Que si nosotros Realmente estamos trabajando En nuestros portátiles O en nuestros ordenadores En nuestras computadoras Con 2, 3, 10 atributos Bueno, no pasa nada Porque entonces Lo único que tenemos que buscar A lo mejor una base de datos Que tenga unos cuantos Cientos o miles de ejemplos Y ya está O sea, si estamos trabajando Con tres atributos Contener 300 o 3000 ejemplos Por ejemplo Con 3000 ejemplos Si estamos trabajando Con tres atributos Para probar Para aprender Bueno, pues Realmente No hay problema Porque son muchísimo Más ejemplos Que atributos Pero si tenemos Por ejemplo 20 o 30 atributos Por ejemplo Y solamente tenemos 20 o 30 ejemplos O sea Ya os digo Que no va a ser capaz De que A lo mejor tenéis mucha suerte Es una suerte inmensa Y aquello funciona genial Una vez que lo ponéis Luego Una vez que lo habéis entrenado Con esos 20 o 30 O 50 ejemplos Y luego lo ponéis En el mundo real Y funciona genial Nuevamente No es así Es decir Hay una probabilidad Altísima De que luego Cuando lo ponéis En el mundo real Creéis que todo funciona genial Ya y todo Cuando lo ponéis En el mundo real Aquello Revienta por todo el lado ¿No? Entonces Una vez que ya tenemos Esto claro Vamos a ver las formas De evaluar el aprendizaje Básicamente Se han utilizado A la hora de la historia 3 3 técnicas O 3 conjuntos de técnicas Las técnicas matemáticas Que son teóricas ¿Vale? Las técnicas experimentales Que son prácticas Y las técnicas psicológicas Que son subjetivas Hablo de esta primero Porque es la más rápido De comentar Y yo creo que es La casi la más intuitiva Básicamente lo que hacemos Es que ponemos a nuestra gente A funcionar Y nosotros como humanos ¿Vale? De una forma subjetiva Es decir Nosotros en un momento dado Como humanos Evaluamos si lo está Haciendo bien O lo está haciendo mal O sea, cada uno O sea, cada uno Lo puede en un momento dado Pensar que lo está haciendo Mejor o peor Dependiendo de los resultados Que obtenga ¿Vale? Esa gente dentro De su problema O de sus datos Entonces, como digo Bueno, pues es una forma De evaluarlo O sea, de nada sirve Que nosotros tengamos Un montón de No, porque hemos hecho La evaluación Genial Tal no sé qué Pero si luego la sensación Que tiene la gente Es que eso no funciona Del todo bien Pues no sirve de mucho ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación Psicológica también es importante ¿Vale? Pero las más importantes Son estas dos Existen dos conjuntos De técnicas ¿Vale? Las técnicas teóricas Que se basan En las matemáticas Como digo, normalmente Pues se basan En la teoría de la complejidad Por ejemplo En el orden de magnitud Aquello que hablábamos Perdón, del orden de complejidad ¿Vale? Aquello que hablábamos Que según el orden de magnitud Que tengan, pues los ejemplos Por ejemplo El número de ejemplos Pues si son cientos Miles, millones Lo que sea Pues dependiendo De la cantidad que tengamos Cómo va a tardar Por ejemplo En entrenar Nuestro agente inteligente O cómo en un momento dado Va a mejorar su Bueno, pues su rendimiento Y demás Según la cantidad De ejemplos Que se les pase Y demás Es decir A lo largo de todos Los vídeos Que hemos visto anteriormente Yo en cada algoritmo Siempre hacía un análisis De complejidad Y a veces Me ponía muy pesado Con ese tema Y habrá gente Incluso haya pasado Dicho Esto es un rollo Paso para adelante Y ya está Bueno, pues aquí Ya no se puede pasar O sea Si os queréis dedicar a esto Tenéis que tener muy claro Cómo funciona La teoría de la complejidad Y entender muy bien Lo que se está diciendo En cada momento ¿Por qué? Porque si tenéis Un agente inteligente Que para poderlo entrenar Tiene un orden de complejidad Exponencial Intratable Ya os digo De primeras Que ese agente inteligente Está condenado a fracaso Porque realmente Tú no vas a poder Trabajar con ese agente inteligente Porque a lo mejor Con unos pocos ejemplos Pues entrenarás En poco tiempo Pero en cuanto Le tengas que meter Más ejemplos Para todo un momento dado Luego generar Un agente inteligente Que puedas usar En el mundo real Pues el tiempo A lo mejor De entrenamiento Se va a años O a décadas O a siglos Entonces Es absurdo No vas a poder nunca Utilizar eso para nada ¿Vale? Entonces Hay que tener muy claro Que hay que hacer Un análisis de complejidad A nuestros algoritmos Muchas veces Los algoritmos Que nosotros utilizamos Ya tienen ese análisis De complejidad Porque hay gente Que se ha dedicado a eso Pero si os estáis dedicando A la investigación Al uso Por ejemplo Bueno Vamos a utilizar Unas redes neuronales nuevas Vamos a combinar De cierta forma Y vamos Antes de que nada Tenéis que hacer Un análisis de complejidad Para ver si eso Luego se va a poder Trabajar con ellos No podéis dedicaros Durante semanas O meses A hacer todo eso Si luego resulta Cuando lo ponéis en marcha Por culpa De haber hecho Un análisis de complejidad Resulta que eso es intratable Entonces habéis tirado la basura Semanas o meses de trabajo ¿De acuerdo? Así que Lo siento chicos Pero si no os gusta mucho esto A mí al principio No os gustaba nada Os reconozco Vale No os gustaba nada Así que bueno Luego con el tiempo Me di cuenta Que es una herramienta útil Una vez que la entiendes Y la comprendes No es tan difícil de entender Lo único Que bueno Pues que es muchas veces Muy tedioso Y poco coñaz Y demás ¿No? Pero la algoritmia Y la teoría de complejidad Lo puse En los vídeos iniciales Sobre aprendizaje Es una de las partes Importantes Dentro de las matemáticas Y dentro De la De la De la De la inteligencia artificial ¿De acuerdo? Por otro lado Siempre Se puede hacer Una serie de Bueno De cálculos analíticos ¿De acuerdo? Matemáticos Que nos va a poder Dar una aproximación Normalmente son las aproximaciones Sobre la Fiabilidad ¿De acuerdo? De nuestra gente Fiabilidad En cuanto a La predicción del futuro Normalmente lo que se suele hacer es que con estos análisis lo que nos permite saber es si nuestro agente, bueno, pues va a estar en ciertos rangos de error, ¿no? Es decir, nosotros siempre vamos a tener que dar a la gente, bueno, pues datos sobre cuando tú estás desarrollando un ente artificial, cuando estás desarrollando un agente, lo que sea, vas a tener que en un momento dado de responder ciertas preguntas. La gente te va a preguntar, ¿y cuál es el grado de fiabilidad de tu agente inteligente? Bueno, pues eso normalmente son una serie de los porcentajes y demás, que se refiere a los errores, y vais a tener que ser capaces de responder esas preguntas, porque es que si no, no os van a echar cuenta, ¿de acuerdo? O sea, de nada sirve que vosotros hagáis un desarrollo de un agente y demás, cuando si la primera vez que llegáis a gente que sabe de estos temas, os pregunta sobre este tipo de preguntas, no sabéis responderlas, van a decir, esta gente realmente son unos amateurs, no tienen ni idea, y todavía les queda mucho camino por delante. Y a lo mejor resulta que tenéis buenos conocimientos, y que habéis hecho un buen trabajo, pero no os van a echar cuenta, ¿por qué? Porque no habéis hecho ese análisis de fiabilidad, es importante. Como digo otra vez, hay algoritmos que ya tienen, bueno, pues según el algoritmo que usemos y demás, ya nos da un cierto rango, unos ciertos rangos de fiabilidad, ¿de acuerdo? Y con eso, bueno, pues vamos a poder, pues decir, luego hacemos los cálculos y demás, y decimos, sí, porque nuestro agente es capaz, tiene una fiabilidad del 97%, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro que este mundo funciona así, y que cuando comentáis, bueno, pues yo que sé, si habláis de coche, pues habláis de la potencia del motor, habláis del número de cilindros, habláis de este tipo de cosas, pues si habláis con gente que sabe de coches, pues os van a comentar, bueno, ¿y este coche qué potencia tiene? ¿y cuántos caballos? y cuántos ese tipo de cosas tenéis que saber manejar ese tipo de lenguaje, porque si no, como digo, vais a estar muy perdidos, ¿de acuerdo? en eso en cuanto a técnicas teóricas, matemáticas puras, es decir, que nosotros nos dedicamos en un papel, a hacer cálculos, matemáticos y demás luego está la parte práctica, la parte experimental, nosotros nos vamos a centrar más en esta, como digo, yo no soy experto en matemáticas, os recomiendo que veáis a gente que sean buenos matemáticos hay buenos canales, incluso en castellano, sobre matemáticos, y os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? en cuanto a técnicas experimentales que es donde nos vamos a centrar, ¿vale? básicamente existe la que todo el mundo intuitivamente sabemos, que es la mejora, ¿no? es decir, nosotros antes de hacer ciertos cambios pues tenemos unos resultados, hacemos una serie de cambios, vemos ahora después como se ha desempeñado la gente y comparamos, ¿no? el antes y el después a ver si las cosas van mejorando o no van mejorando, ¿de acuerdo? entonces, bueno, es una técnica básica, se utiliza todavía mucho, lo que pasa es que hay que saber hacer esas pruebas, para luego saber bueno, si estas diferencias pues nos van a ser útiles para determinar lo que veíamos en la pantalla anterior, ¿de acuerdo? pero la técnica más importante que hay a la hora de valorar el aprendizaje de forma experimental, es lo que se llama generalización, y existe una técnica que a día de hoy se utiliza muchísimo, nos vamos a centrar mucho en ella, porque es la más utilizada y se ha visto que de momento es la más útil se llama validación cruzada, ¿de acuerdo? la vamos a ver tranquilamente en qué consiste y os digo que esto lo vais a ver una y revés o sea, es decir dentro de lo que es el mundo del aprendizaje siempre se va a hablar mucho de cómo generaliza tu agente generalizar es lo que hemos dicho anteriormente nosotros hemos entrenado a la gente y ahora lo utilizamos esa gente ya una vez entrenado en el mundo real con datos que nunca ha visto ¿vale? cómo se desempeña qué grado de error tiene ¿de acuerdo? si tiene un grado de error bajo ¿vale? se dice que generaliza bien pero si después de haber hecho el entrenamiento lo pones en el mundo real y aquello falla una y otra vez pues resulta que se dice que generaliza mal ¿por qué? porque quiere decirse que con los datos que tú has trabajado pues todo iba genial y había pocos errores pero en cuanto los has sacado de esos datos ¿vale? tan específicos y tan concretos y los pones en el mundo real resulta que los datos también relacionados que son del mismo tipo de problema y demás pero que nunca ha visto anteriormente pues no es capaz de trabajar con ellos bien entonces no ha sido capaz de generalizar a partir de los datos de entrenamiento ¿vale? como digo para poder evaluarnos se utiliza una técnica que se llama validación cruzada que la veremos más en profundidad en las próximas diapositivas entonces como digo es importantísimo importantísimo que conozcáis bien técnicas de evaluación del aprendizaje porque evaluar el aprendizaje es como depurar un programa en programación tradicional ¿vale? vosotros una vez que tengáis vuestro agente para poder saber cómo mejorarlo y siempre vais a tener que hacerlo no es algo nuevo es imposible prácticamente imposible que vosotros diseñéis un agente y la primera vez que lo pongáis en funcionamiento aquello todo vaya perfecto y generéis un agente inteligente perfecto y genial y todo va genial eso es imposible prácticamente entonces lo que vais a tener que hacer es ir haciendo cambios ajustes y demás como siempre pasa en todos los programas bueno pues tenéis que conocer por lo menos por lo menos estas que son las más sencillas y las más básicas entonces ya sabéis tenéis que poner las pilas aunque sea poco a poco con las matemáticas y tenéis que conocer bien sobre todo sobre todo al menos la evaluación cruzada ¿de acuerdo? la mayoría de las técnicas de evaluación del aprendizaje se basan en lo que se llama el error de clasificación realmente recordad que nosotros decíamos que existía clasificación regresión agrupamiento y demás pero como las primeras técnicas que se utilizaron fueron de aprendizaje supervisado y normalmente era sobre clasificación pues se le terminó llamando error de clasificación pero realmente podríamos hablar de error en general ¿vale? pero bueno es el nombre que se utiliza entonces yo lo voy a también utilizar pero básicamente es determinar el error que hemos cometido ¿vale? ¿cómo funciona? ¿cómo se hace normalmente? bueno pues esto es lo que se hacía inicialmente es decir lo que se hacía hace bastantes años atrás luego veremos la evaluación cruzada que es una mejora sobre esto pero para poder entenderla bien creo que lo mejor es como siempre ver primero en qué se basa y luego una vez que lo hemos entendido avanzar hacia adelante y creo que se entenderá mejor ¿de acuerdo? lo que se hacía antiguamente era escoger un modelo y sobre ese modelo tenía una serie de parámetros modelo me refiero normalmente a un algoritmo en fin por ejemplo si estábamos hablando de redes bayesianas pues el modelo era la red bayesiana que habíamos diseñado ¿de acuerdo? diseñábamos una red bayesiana y una vez que teníamos esa red bayesiana pues tenía una serie de parámetros los parámetros en este caso son las tablas de probabilidad condicional ¿de acuerdo? si teníamos por ejemplo estábamos trabajando con lógica bueno pues el modelo básicamente era nuestro programa escrito en lenguaje lógico ¿de acuerdo? en la lógica había mucho menos parámetros de hecho recientemente no había parámetros pero como luego se empezó a utilizar por ejemplo la lógica difusa o la probabilidad dentro de la lógica pues ahí también eso serían tenemos ahí una serie de parámetros ¿no? entonces como digo pues tenemos un modelo red neuronal por ejemplo se ha diseñado una red neuronal pues eso es nuestro modelo ¿de acuerdo? entonces no solo el algoritmo sino que si en este caso estamos hablando de redes neuronales pues es la red neuronal en concreto que nosotros tenemos todos esos modelos tienen una serie de parámetros ¿vale? número de neuronas por ejemplo número de capas por la red neuronal la red redesiana pues los datos de las tablas de probabilidad condicional lógica por ejemplo lógica difusa por los conjuntos difusos entonces cada uno tiene una serie de parámetros que hay que ir ajustando dependiendo de cómo ajustemos esos parámetros pues normalmente pues funcionará mejor o peor en lo que es el agente inteligente una vez que hayamos escogido un modelo y una serie de parámetros ¿vale? para ese modelo pues lo que se hace es que se dividen los ejemplos en dos conjuntos como hemos dicho entrenamiento y prueba la pregunta típica aquí yo la verdad que al principio me sorprendía de que muchos incluso profesores de universidad no tenían una respuesta clara luego con el tiempo mucha gente bueno pues más o menos algunos utilizan 90% 10% otros utilizan 75% 25% pero básicamente alrededor alrededor del 80-20% ¿de acuerdo? es decir cogemos los ejemplos y el 80% los pasamos a un saco por así decirlo de entrenamiento y el 20% lo pasamos bueno pues al otro conjunto que es el conjunto de prueba y lo dejamos aparte hay que entender siempre que el conjunto de prueba hay que dejarlo aparte nunca hay que tocarlo para nada ni para evaluar ni para nada de momento para nada ¿de acuerdo? me refiero a evaluar aquí dentro de la fase de entrenamiento una vez que hemos tenido el entrenamiento sí que se utilizan para evaluarlo al final del todo ¿de acuerdo? una vez que estamos aquí en la fase de entrenamiento lo que se va a hacer es procesar esos ejemplos una vez y otra vez y otra vez y otra vez ya veremos cómo cada uno de los algoritmos ¿para qué? pues para ir modificando esos parámetros ¿de acuerdo? hasta que el error que se comete sea mínimo ¿de acuerdo? es decir esto en lenguaje dentro del mundo de la inteligencia artificial aunque ya veremos que en inglés se utilizan unas palabras o en otras en castellano hay gente que utiliza la palabra vías ¿de acuerdo? pues viene del inglés y demás yo no me gusta porque el vías como dijimos también se utiliza como sinónimo de heurística entonces yo me utilizo una palabra que me gusta más que es sesgo ¿vale? ¿me puedo equivocar? vale pero a mí me gusta así porque lo diferencia mejor entonces ¿qué es lo que se dice aquí normalmente? pues que lo que se quiere con el entrenamiento es que el sesgo que se comete el error que se comete sea bajo ¿vale? una vez que ya hemos bajado el error por debajo de un cierto valor pues cogemos nuestro agente inteligente ya no se tocan los parámetros para nada ya no se tocan para nada el modelo ni nada ¿vale? y tal cual se utilizan los datos de prueba ¿vale? ese otro 20% que hemos dejado aparte ¿para qué? para calcular el error de generalización ¿vale? ¿qué pasa? que lo que tenemos que intentar es que haya una o sea que generalice bien es decir que lo que haga es que el error que se comete después con datos que nunca ha visto anteriormente ese agente pues también sea bajo entonces aquí se le suele llamar que un agente generaliza bien cuando tiene un bajo sobreajuste ¿de acuerdo? también se le suele llamar varianza una baja varianza ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es el tema? esto lo ha utilizado durante muchísimos años pero tenía una serie de problemas ¿de acuerdo? tenía una serie de problemas tanto con los sesgos como con las varianzas el primer problema que tiene es que es muy lento es muy lento ¿por qué? porque nosotros aquí lo que hacemos es que primero tenemos que determinar cuál es el modelo y sus parámetros ¿vale? hay parámetros que imaginaos si nosotros en un momento dado estamos tocando un parámetro queremos a lo mejor ver los resultados de solamente tocar ese parámetro y una vez que ya hemos tocado ese parámetro a lo mejor resulta que ha disminuido o ha aumentado o ha aumentado el error si ha disminuido genial si ha aumentado tenemos que volver a los valores del parámetro inicial una vez que hemos hecho eso trabajamos con otro parámetro por ejemplo ¿qué ocurre? que hay veces que eso va lento porque a lo mejor una vez que debajamos el error al modificar un parámetro pues resulta que el valor que teníamos en el parámetro anterior ya no nos vale entonces al final lo que quiero decir es que se tiene se tarda muchísimo tiempo mucho 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 tiempo entonces de alguna forma hay que poder trabajar con esos parámetros de una forma más rápida ¿de acuerdo? y para poder trabajar de una forma más rápida es para lo que se inventó la variación cruzada porque al mejorar eso lo que vamos a hacer al utilizar la variación cruzada es que rápidamente vamos a bajar el sesgo ¿de acuerdo? mientras que de esta forma muchas veces este sesgo pues tardamos mucho en bajarlo ¿de acuerdo? como digo en inglés bias ¿de acuerdo? o underfitting ¿vale? underfit que es el verbo y underfitting ¿vale? es lo que podréis ver por ahí ¿vale? y aunque la traducción de underfitting realmente no es no es sesgo ni nada de español la verdad que no es eso pero bueno es la palabra que utilizan los ingleses pero bueno lo que quiero decir es que muchas veces esta fase se tardaba muchísimo ¿de acuerdo? porque teníamos que ir nosotros tocando esos valores cambiando el modelo otros parámetros ahora probamos de nuevo se tardaba muchísimo y una vez que a lo mejor habíamos terminado de hacer todo el entrenamiento pues hacíamos la prueba y resulta que las pruebas iban fatal ¿de acuerdo? generalizada fatal con lo que al final teníamos que otra vez volver aquí volver otra vez a cambiar parámetros volver otra vez a cambiar cosas y volver otra vez a hacer todo el entrenamiento entonces simplemente como digo para que entendáis la nomenclatura los nombres que se utilizan como digo bajar el error de entrenamiento es bajar el sesgo ¿vale? que como digo en español hay gente que utiliza bias y en inglés bias o underfitting ¿de acuerdo? y luego para calcular el error de generalización ¿vale? pues se utiliza la palabra bajar el sobreajuste ¿de acuerdo? sobreajuste varianza variance o overfitting en inglés ¿de acuerdo? entonces esas son las palabras que vais a poder encontrar si trabajar bueno en cuanto empecéis a leer textos o veáis vídeos sobre estos temas entonces vamos a ver cómo solucionar estos problemas sobre todo sobre todo porque el sesgo es lento pero es que el problema es que la varianza es decir el sobreajuste aquí no tenemos forma por así decirlo de atacarlo porque si nosotros en un momento dado tenemos aquí un sobreajuste alto no somos capaces de bajar ese sobreajuste es decir siempre generaliza mal ¿cómo? ¿qué hacemos? ¿seguimos tocando parámetros de forma aleatoria hasta que llegue un momento que no sé o sea que demos con la tecla? entonces ahí es donde tenemos que trabajar con lo que se llama la variación cruzada y veremos que con la variación cruzada sí que nos va a dar herramientas para poder reducir de forma óptima y rápida este sobreajuste esta varianza ¿de acuerdo? bien ¿qué es el sobreajuste? voy a intentar explicarlo aunque ya luego en cada uno de los algoritmos lo veremos en concreto pero voy a intentar explicarlo de forma genérica aquí he traído a mi amigo el toro ¿de acuerdo? y voy a intentar con este toro daros un ejemplo que os pueda ilustrar sobre pues cómo funciona esto sobreajuste se suele decir que se produce cuando tenemos un bajo error o casi nulo error en los ejemplos de entrenamiento en la fase de entrenamiento tenemos muy poquito error y decimos que bien va nuestro agente inteligente que prácticamente ya nunca se equivoca pero claro con los datos de entrenamiento pero luego cuando lo llevamos al mundo real es decir cuando lo tratamos con ejemplos que nunca ha visto hasta ese momento es decir en este caso cuando lo utilizamos con los ejemplos que hemos dejado aparte para hacer las pruebas pues resulta que se comete un alto error ¿por qué se produce esto? ¿por qué puede producirse esto? bueno imaginaros que en un momento dado yo le digo a alguien que me describa bueno cómo es un toro alguien que en un momento dado bueno conoce bien a los toros pero que nunca ha visto se lo tiene que explicar a alguien que nunca ha visto un toro ¿no? entonces esa persona dice bueno pues mira un toro es un animal más o menos de esta altura ¿de acuerdo? metro, metro y algo luego bueno pues tiene una longitud de a veces hasta casi bueno pues no ha llegado al metro y medio dos metros dos metros puede tener básicamente pero lo más característico de los toros es que bueno son animales que tienen unos cuernos ¿de acuerdo? tienen cuernos y bueno pues hacen ciertos sonidos característicos ¿no? muge ni demás ¿no? entonces bueno puede tener una cola más o menos grande y demás tiene cuatro patas etcétera entonces ¿qué hemos hecho? hemos hecho una descripción genérica del toro ¿vale? si nuestro agente inteligente llegase a esa descripción genérica bueno pues estaría por así decirlo generalizando bien ¿vale? no ha dicho nada sobre el color no ha dicho nada sobre ¿por qué? pues de diferentes colores etcétera ¿vale? pero ¿qué pasa si en un momento dado nuestro agente inteligente resulta que los ejemplos que le pasan son todos de toros muy parecidos? pues en un momento dado puede llegar a una descripción del tipo un toro es un animal que tiene una altura de entre 1'15 y 1'20 y una longitud de entre 1'75 y 1'95 y resulta que tiene unos cuernos con un ángulo de inclinación siempre de aproximadamente el 30% y una longitud de entre 25 y 35 centímetros y el rabo resulta que es normalmente entre 23 y 25 centímetros y lo mueve siempre a una velocidad de X metros por segundo y los sonidos que emite o sea es decir está dando una descripción tan 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 concreta ¿vale? los colores son siempre entre tal color y tal color o son siempre de colores oscuros porque resulta que los ejemplos que le hemos pasado son siempre de toros de piel oscura y resulta que existen toros de piel blanca ¿no? entonces ¿qué pasa? que está haciendo una descripción tan tan concreta ¿vale? que puede ser que a los que esté describiendo muy bien a los ejemplos que le han pasado pero resulta que cuando luego esa descripción la llevamos al mundo real pues nos encontramos toros más grandes más chicos nos encontramos con toros que a lo mejor por desgracia han perdido la cola nos encontramos con toros que a lo mejor no tienen cuernos o que han partido algún cuerno y no tienen o nos encontramos de diferentes colores entonces generaliza muy mal esa descripción generaliza muy mal lo que son los toros si tú solo dices así a una persona pues esa persona en cuanto vea un toro que no se ajuste demasiado a esa descripción tan específica pues va a decir esto no es un toro y resulta que el problema no es que no sea un toro el problema es que le han dado una descripción demasiado específica con respecto a los ejemplos con lo que bueno pues a lo mejor esa gente no tiene culpa porque a lo mejor han entrenado con ejemplos que son demasiado específicos pero lo que tenemos que hacer es que primero tenemos que pasarle ejemplos que sean bueno pues que nos ayuden a generalizar bien ¿de acuerdo? y por otro lado tenemos que hacer que la gente no vaya demasiado o sea es decir no sea tan específico una cosa es que diga tiene una altura aproximada de un metro veinte por ejemplo pero con un margen de error amplio ¿vale? porque los hay más grandes más chicos y otra cosa es que no, no, es que tiene que ser entre tanto y tanto porque todos los ejemplos que he visto de toros resulta que la altura mínima es tanto y la altura máxima es tanto bueno vale pero te estás pasando entonces cuando llegue el momento en el que tú te vas a ir al mundo real eso no se va a ajustar porque tú sabrás mucho sobre los ejemplos con los que has tratado ¿de acuerdo? pero resulta que esos ejemplos son solamente unos pocos luego en el mundo real hay muchísimos tipos de toros entonces espero que con este ejemplo se haya entendido un poco lo que queremos decir con sobreajuste o el fitting ¿de acuerdo? en inglés sesgo como decía era error ¿de acuerdo? error de entrenamiento y bueno pues sobreajuste es una vez que ya tenemos un error de entrenamiento bajo pues si hay mucha diferencia luego con los cuando hacemos pruebas con el mundo real ¿vale? entonces dicho esto la variación cruzada lo que hace es lo siguiente escoge un modelo aquí ya no se escogen por así decirlo los parámetros inicialmente solamente el modelo se define el modelo y ya está y los ejemplos los dividimos en tres conjuntos en vez de dos en tres conjuntos de hecho primero los dividimos en dos conjuntos ¿vale? estos dos por así decirlo juntos por un lado que suman el 80% que habíamos anteriormente y el de prueba que sigue siendo un 20% y seguimos utilizándolo para lo mismo pero el conjunto de entrenamiento lo dividimos en dos conjuntos a su vez el de entrenamiento como tal y un conjunto que se llama de validación ¿de acuerdo? ya veremos más adelante más en concreto cómo se hace la variación cruzada pero por lo menos aquí entenderé de qué va lo que se hace es que nosotros en un momento dado bueno pues vamos a tener como quien dice dos bucles por así entenderlo un bucle interno de entrenamiento que en base a un modelo y a unos parámetros vamos a hacer un entrenamiento y un bucle externo ¿vale? que lo que va haciendo es cambiando los valores de los parámetros ¿vale? estos parámetros lo que va haciendo es que se pone un valor ¿vale? lanza el bucle interno de entrenamiento con ese valor se hace un entrenamiento se obtiene un error y se obtiene realmente dos errores el error de entrenamiento por un lado pero luego luego lo que se hace es que una vez que se ha entrenado a la gente con estos datos se evalúa el error con estos otros datos de validación que se han dejado aparte ¿de acuerdo? cada vez que cada vez que definamos un nuevo dato de por así decirlo perdón un nuevo parámetro un nuevo valor al parámetro lo que se hace es que se deja siempre aparte un conjunto de datos con los que vamos a evaluar ese parámetro ¿de acuerdo? y eso se hace cada vez cada vez es decir empezamos y lo que hacemos es que cogemos el 80% este 20% lo dejamos aparte determinamos unos valores para los parámetros y lanzamos el entrenamiento con el otro conjunto de datos que nos queda restante vemos cuál es el resultado qué error tiene el entrenamiento y luego calculamos un error de validación cruzada ¿vale? que se llama un error de validación y comparamos ambos errores dependiendo de cómo son los errores vamos a ir modificando los parámetros ¿vale? ese parámetro se modifican ¿vale? ¿para qué? para intentar minimizar ese error el error de validación no el error de entrenamiento sino el error de validación hacemos los cambios lanzamos de nuevo el bueno el entrenamiento ¿cómo? separando primero una parte de datos que son más o menos el 20% lo dejamos aparte ¿vale? y pero que son de los mismos ejemplos con los que hemos trabajado anteriormente porque recordad que los únicos que estamos dejando del todo fuera son estos y estos de aquí son el mismo conjunto de datos solamente que cada vez que lanzamos el bucle pues lo que hacemos es que dividimos ¿vale? muchas veces de forma aleatoria se coge de forma aleatoria un 20% se deja fuera y con el resto se hace el entrenamiento pum 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 y nos da de nuevo un error de entrenamiento de nuevo evaluamos ese entrenamiento con estos otros ejemplos este otro 20% que hemos dejado aparte y vemos un error de validación cuando tenemos esos otros errores comparamos y seguimos ¿así? ¿hasta qué? pues hasta que lleguemos a una cierta situación que la veremos en la siguiente diapositiva y básicamente diremos que es cuando hayamos llegado a un mínimo de error de validación cuando hemos llegado al error mínimo de validación se puede entender que hemos obtenido los parámetros adecuados y estos parámetros los ha calculado de forma automática ¿de acuerdo? o sea el propio algoritmo ha ido haciendo entrenamiento validaciones entrenamiento y validaciones para ir reduciendo no solo el error de entrenamiento sino también el error de validación cuando llegamos al punto mínimo pues ya decimos que hemos entrenado a nuestro agente inteligente este random genérico luego ya cuando veamos ejemplos concretos en cada uno de los algoritmos bueno pues ya veremos cómo se hace ¿de acuerdo? pero una vez que tenemos eso pues ya dejamos a nuestro agente tal cual ya nos toca más ni modelos ni parámetros ni nada y se utiliza el conjunto inicial que dejamos fuera ese otro 20% que dejamos fuera de prueba y vamos a ver cómo generaliza ¿vale? normalmente de esta forma pues nos evitamos el tener que andar nosotros tocando parámetros y demás sino que automáticamente ya veremos cómo se hace en cada caso pues los parámetros se van ajustando ¿de acuerdo? para ir minimizando ese error se utiliza lo que se llama una función de coste ¿vale? la función es esta que calcular el error se llama función de coste no me preguntéis por qué se llama así y entonces lo que se hace es como digo minimizar esa función de coste ¿de acuerdo? ¿cómo podemos en un momento dado evaluar usar esto para evaluar nuestro aprendizaje y ver si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal pues se utiliza una herramienta gráfica que se llaman curvas de aprendizaje que es lo que vamos a ver justo en las dos siguientes diapositivas esta es la primera curva de aprendizaje que bueno pues se suele utilizar es la curva que evalúa el error contra la complejidad es decir entonces tenemos aquí un valor de error ¿de acuerdo? y tenemos aquí un valor de complejidad ¿vale? dos ejes por así decirlo el eje del error cuanto más arriba mayor error cuanto más abajo menor error y un eje de complejidad cuanto más hacia la izquierda es más simple más sencillo menos complejo cuanto más hacia la derecha más complejo luego veremos lo que significa que sea más complejo pero intuitivamente ya os digo que es que tengamos más parámetros que los parámetros sean más complejos que bueno pues tengamos más atributos que los atributos sean más complejos etcétera etcétera es decir cuanto más atributos y más parámetros y más complejos sean más hacia la derecha perdón más hacia aquí ¿de acuerdo? ¿qué es lo que ocurre? que nosotros si lo que vamos haciendo es cogemos nuestro conjunto de entrenamiento cogemos nuestro conjunto de validación lanzamos el tema bueno pues veremos que nos da un error un error que es uno de entrenamiento ¿vale? esta es la curva de entrenamiento ¿vale? y esta es la curva de validación cruzada ¿vale? aquí tenemos un ejemplo por ejemplo aquí nosotros si tenemos un algoritmo bueno en el cual no es muy complejo en el cual además tenemos poquitos atributos tenemos pocos parámetros todavía no hemos ajustado mucho esos parámetros ¿de acuerdo? bueno pues tenemos que el error ambos errores son muy altos ¿de acuerdo? normalmente el error de validación siempre debe ser mayor que el error de entrenamiento porque nosotros entrenamos con estos datos ¿de acuerdo? pero luego los validamos con datos con los que no hemos entrenado a nuestra gente entonces el error será mayor en este caso el error está aquí en esta altura y este otro error está en esta altura no hace falta poner números simplemente ver que ambos errores están muy altos ¿de acuerdo? cuando esto ocurre se dice que hay un alto sesgo un alto sesgo recordar que era cuando todavía teníamos mucho error en nuestros errores de entrenamiento ¿vale? o sea que fuera parte ya de nuestro error de validación cruzada cruzada perdón bueno pues es que se siempre va a ser mayor pues tenemos todavía un alto error en nuestro entrenamiento entonces nosotros lanzamos nuestro entrenamiento vemos que error se comete y vemos que todavía es muy alto si eso lo hacemos una validación cruzada con ello vemos que la validación cruzada pues también tiene un error alto lógico normal y ambos errores están relativamente cercanos uno de otro ¿de acuerdo? bien seguimos con nuestro entrenamiento vamos mejorando nuestros parámetros la validación cruzada nos permite ir mejorando los parámetros ¿de acuerdo? y seguimos haciendo entrenamiento y validación entrenamiento y validación entrenamiento y validación y entonces eso lo que va haciendo es ir aumentando la complejidad de nuestro algoritmo ¿vale? ¿qué ocurre? que según nos vamos acercando hacia la derecha o sea nos vamos haciendo cada vez más complejo nuestro algoritmo nos encontramos que el error de entrenamiento va disminuyendo ¿por qué? porque vamos teniendo un agente que es más complejo y es capaz de bueno pues explicar mejor los ejemplos de entrenamiento nos ha visto ya muchas veces y empieza a ser capaz empieza a aprender y empieza a reducir la cantidad de error que comete entonces aquí ya en esta parte de aquí pues ya comete un error más pequeño que el que cometía antes y el de la validación cruzada también es mucho menor que el que cometía antes ¿de acuerdo? y todo genial pero llegamos a un punto esto es a bueno lo podéis hacer vosotros una vez que trabajéis con vuestros agentes vais a ver que es así llegamos a un punto en el que el error de validación ya deja de disminuir a pesar de que el error de entrenamiento sigue bajando porque como digo si nosotros hacemos un sobreajuste si nosotros en un momento dado seguimos entrenando y entrenando y entrenando a nuestra gente con los mismos ejemplos pues es cada vez mejor por así decirlo analizando esos ejemplos es como cuando nosotros estudiamos pues si nosotros estudiamos una vez y otra vez y otra vez con lo que estamos estudiando en ese momento con ese libro pues lo vamos aprendiendo cada vez mejor ese libro pero ¿qué pasa? que al mismo tiempo el error de validación llega a un momento mínimo y empieza a aumentar es decir empieza a despegarse ambos errores ¿por qué ocurre esto? pues ocurre esto porque entramos en lo que se llama una fase de alta varianza o sobreajuste explicamos muy bien es como lo que decíamos antes del toro ¿vale? aquí decíamos el toro es un animal que tiene 50 centímetros de altura y decíamos que va hombre como 50 centímetros de altura no, eso es un perro un toro es mucho más grande ¿de acuerdo? entonces decíamos 70 centímetros de altura eso ya se ajusta más pero no es del todo un toro entonces llega un momento en el que ya la descripción se ajusta bastante a lo que realmente debe de ser como hicimos en la diapositiva del toro pero si seguimos si seguimos ajustando si ya nos vamos como decía antes al ángulo concreto que tienen los cuernos al color concreto que tiene el toro y demás se produce lo que es un sobreajuste ¿de acuerdo? entonces el error de entrenamiento es muy bajo pero el error de validación es muy alto ¿de acuerdo? esto es el entrenamiento esto es cuando lo llevamos al mundo real ¿de acuerdo? entonces comparando ambos errores sabemos en qué momento tenemos que dejar de entrenar y de hacer complejo nuestro algoritmo ¿de acuerdo? aquí justo en este punto que es el punto mínimo de error de validación es el momento en el que tenemos que parar parar y hacer bueno pues lo que sería un cálculo de error con los datos de prueba que hemos dejado aparte esos datos que siempre dejamos aparte bueno pues lo probamos y vemos como generaliza eso nos dará también un error que normalmente ese error estará por encima normalmente será un mayor error porque de nuevo son datos con los que nunca ha visto y normalmente pues se suele cometer más errores con los datos que nunca hemos visto ¿de acuerdo? entonces muy importante para nosotros saber que en qué situación estamos si nosotros tenemos que ambos errores son muy altos muy parecidos pero muy altos estamos en una zona de alto sesgo y tenemos que hacer ciertas cosas ya veremos qué si estamos en una zona en la que tenemos un error de entrenamiento muy bajo pero un error de variación cruzada muy alto y la diferencia entre uno y otro es altísima se dice que estamos en una zona de alta varianza de sobreajuste ¿vale? esto en inglés es underfit esto en inglés es overfit ¿de acuerdo? o bias perdón este me parece que es bias este es bias y este es variance ¿de acuerdo? bias y varianza por así decirlo entonces ¿qué es lo importante aquí? lo importante es que nuestro algoritmo lo que va a hacer es que va a ser evaluado por otro programa y ese otro programa debe ser capaz de determinar este punto ¿cuál es el momento en el que la varianza por así decirlo la variación cruzada perdón la varianza empieza a crecer es decir esta diferencia entre uno y otro empieza a crecer ¿de acuerdo? entonces justo en ese momento en el que es mínimo el error de variación cruzada ¿cómo se consigue esto? pues cada vez que nosotros ejecutamos unos parámetros lo guardamos en una tabla y decimos con estos parámetros el error de entrenamiento fue tal y el error de variación cruzada fue tal cuando vemos que empieza a subir el error de variación cruzada tened en cuenta que estas curvas a veces son así ¿de acuerdo? o sea no lo tenemos tan claro pero cuando vemos que empieza a subir y que empieza a despegarse o sea decir a que ambos errores empiezan a ser ya mucho más diferentes aquí son mucho más cercanos aquí ya son mucho más diferentes tenemos que parar tenemos que parar y a partir de ese momento se supone que el entrenamiento ha terminado ¿de acuerdo? hay otra curva perdón de aprendizaje que se utiliza muchísimo ¿de acuerdo? en la curva que evalúa los errores en función del número de ejemplos daros cuenta que en la otra lo que teníamos era error y aquí eran pues básicamente número de atributos y parámetros ¿de acuerdo? esa era una de las variables que podíamos en un momento modificar dentro de nuestro agente inteligente otra de las variables era el número de ejemplos y aquí lo que vamos a ver es oye en qué casos el número de ejemplos va a ayudar a mejorar nuestro agente inteligente y en qué casos no lo va a ayudar ¿de acuerdo? vamos a centrarnos de nuevo en las curvas rojas de entrenamiento y verde de validación cruzada aquí las curvas son un poquito diferentes según aumentamos el número de ejemplos vemos que la curva de entrenamiento empieza a descender ¿vale? el error es decir cuanto más ejemplos pues menor es el error que cometemos ¿de acuerdo? lo vimos también en la función anterior pero en este caso ocurre algo curioso lo que ocurre es que esta curva no baja hasta aquí no baja abajo es decir lo normal es que esta curva de entrenamiento siempre vaya hacia como quien dice hacia un número de error como decía antes por ejemplo ciertos algoritmos tenían un 15% máximo de error y no era capaz de descender de ese error para abajo mínimo mejor dicho más que máximo sería mínimo es decir era capaz a lo mejor de tener un 20% un 18% un 16% un 15,2% pero nunca bajaba por debajo del 15% porque eso es algo propio que tiene que ver con el algoritmo entonces hay un porcentaje de error en el cual no vamos a poder bajar nunca a partir de él ¿qué pasa? que eso en cuanto a número de ejemplos bueno pues a pesar de que aumentemos el número de ejemplos nunca vamos a bajar por debajo de ese error ¿de acuerdo? entonces vamos hacia lo que sea una asíntota ¿vale? una asíntota horizontal que es una línea imaginaria en la cual esta curva cada vez se va aproximando más pero nunca llega a cruzarla ¿de acuerdo? entonces como digo esta curva roja nos va a determinar cuál es el error de entrenamiento aquí con pocos ejemplos tenemos un alto error pero aquí ya con más ejemplos ¿vale? con esta línea recordad que es un número de ejemplos pues tenemos menos error menos error menos error pero siempre llegamos a una zona en la que ya no bajan más si a su vez evaluamos los errores de validación cruzada vemos que se produce justo lo contrario es decir según aumentamos el número de ejemplos al principio con pocos ejemplos el error de validación cruzada es pequeño ¿de acuerdo? según aumentamos el número de ejemplos es mayor ¿esto a qué se debe? bueno pues básicamente a que si nosotros resulta que entrenamos a nuestro agente inteligente con unos cuantos ejemplos y luego le ponemos por ejemplo uno o dos ejemplos aparte que nunca ha visto bueno por las probabilidades de que acierte son altas ¿de acuerdo? porque si nuestra agente en un 80% de las veces acierta bueno pues si le pones solamente un ejemplo y lo acierta se dice que que ha tenido un error o sea un error del 0% del 0% si resulta que falla pues tendría un error del 100% entonces en esta zona por eso no he pegado no se ha visto las curvas no se han pegado del todo aquí porque en esta zona hay una zona de alta variabilidad ¿de acuerdo? pero llega un cierto momento se estabiliza y bueno pues más o menos la curva tiene esta forma con poquitos ejemplos pues resulta que tiene más probabilidades de acertar por así decirlo cuando tenemos más ejemplos cuando nos enfrentamos al mundo real con más ejemplos pues resulta que aquello empieza cada vez a tener mayor valor de error no tiene mayor importancia lo que tenéis que hacer es simplemente almacenar esto esta información en tablas o mostrarla en gráficos y de esa forma luego poder vosotros evaluarlo ¿vale? lo importante es guardar ambos valores de error el entrenamiento y evaluación cruzada lo mostráis en un gráfico os recomiendo que hagáis en un gráfico porque de esa forma lo vais a ver más visual si no pues lo hacéis mediante cálculos en una tabla y comparáis uno con otro si todo está bien si todo está bien estas dos curvas se van a ir aproximando ¿de acuerdo? se van a ir cada vez aproximando más 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 y más siempre habrá una pequeña diferencia entre ambos igual que pasaba antes siempre hay una pequeña diferencia entre ambos pero si la diferencia entre ambos es pequeña todo está ok igual que pasaba antes que cuando la diferencia entre ambos era pequeña y además era la parte más baja de la curva de variación cruzada pues todo está ok aquí no tenemos que fijarnos en la parte que es más baja o más alta porque aquí no tenemos eso aquí lo que tenemos es que estas dos curvas se van aproximando entonces cuanto más próxima esté más bueno pues mejor como digo si este algoritmo tiene un error del 15% que es un límite ese 15% pues la de entrenamiento de cada medio yendo hasta ese 15% y la de variación cruzada irá aumentando hasta ese 15% ¿de acuerdo? entonces esa es la asíntota por así decirlo que marca el sitio donde está esto eso es cuando todo está bien pero ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? bien podría pasar que tuviésemos que estuviéramos en una zona de alto sesgo o que estuviéramos en una zona de alta varianza si estamos en una zona de alto sesgo lo que va a ocurrir es que en la asíntota es mucho más alta ¿de acuerdo? en vez de ser aquí la vamos a tener aquí arriba ¿por qué? porque esta es una zona en la que se cometen muchos errores entonces lo que va a pasar es que estas dos curvas se desplazan de hecho además suele ocurrir que convergen mucho más rápidamente ¿vale? que estas estaban más lentos convergiendo pero estas convergen mucho más rápido aquí ya prácticamente fijaros la diferencia entre una y otra mientras que aquí todavía mucho mayor pero ambas dos llegaron a un momento en el que tienen un grado de error muy parecido ya lo vimos en la diapositiva anterior en la cual el error cuando estábamos en un alto sesgo las dos estaban muy cerca pero con un error muy alto ¿de acuerdo? estábamos en una zona de error alto ¿de acuerdo? si nosotros hacemos esta gráfica almacenamos esta información y vemos que las dos valores están muy cercanos pero los dos son muy altos errores muy altos por ejemplo del 30% 40% y demás posicionamos en una zona que se llama alto sesgo y tendremos que hacer una serie de modificaciones ¿vale? no lo he dicho en la diapositiva anterior pero según la zona en la que estemos se hacen unas modificaciones u otras modificaciones entonces en este caso estamos en una zona de alto sesgo ¿qué pasa cuando estamos en una zona de alta varianza de sobreajuste? pues lo que va a pasar es que la curva de entrenamiento va a ser esta va a ser exactamente igual que cuando las cosas están bien ¿vale? va a ser la roja pero la curva de variación cruzada en vez de acercarse a ella pues lo que hace es que llega a una zona estable pero muy alejada de ella ¿vale? aquí tenemos una zona ok que es muy cercana aquí lo que tenemos es una diferencia muy grande recordar de la diapositiva anterior que lo que teníamos era un error de entrenamiento bajo o sea, es decir bajo cercano a esta asíntota pero una varianza muy grande o sea, había una diferencia muy grande entre ambas dos entonces aquí ocurre lo mismo tenemos una curva de alta varianza que en vez de acercarse lo que hace es que se queda aquí en una especie de asíntota plana mucho más alejada ¿vale? es un error bajo por así decirlo estaría aquí en esta zona de error bajo pero muy alejada del error de entrenamiento ¿de acuerdo? entonces estamos en una zona de lo que se llama alta varianza ¿vale? dependiendo de donde estemos si estamos en la zona de ok si estamos en una zona de alto sergo perdón o en una zona de alta varianza o de sobreajuste vamos a tener que tocar una serie de cosas u otras dentro de lo que sería nuestra gente y eso es lo que vamos a ver a continuación bien una vez que hemos hecho nuestro entrenamiento nuestras validaciones que hemos almacenado esa información en tablas que hemos sacado gráficos a partir de ellas una vez que tenemos toda esa información lo que vamos a hacer es tocar ciertas cosas dentro de nuestra gente ahora ya sí que tenemos herramientas para saber qué es lo que tenemos que tocar por ejemplo si estamos en una zona de alto sergo lo que tenemos que hacer es bueno podemos hacer varias cosas ¿vale? pero lo que va a mejorar la cosa lo que va a reducir ese sergo va a ser añadir más atributos de la clase que sea lo que está pasando en la zona de alto sergo es que no tenemos suficiente atributos normalmente entonces tenemos que añadir más atributos puede ser que hagamos una cosa o puede ser que hagamos varias al mismo tiempo todas estas cosas ayudan a mejorar el sesgo o sea a reducir el sesgo ¿vale? añadir más atributos o que los atributos que escojamos sean más complejos ¿de acuerdo? sean atributos más complejos o aumentar los parámetros ¿de acuerdo? aumentar los parámetros significa no añadir más parámetros sino que aumentar los valores por así decirlo de esos parámetros ¿de acuerdo? normalmente los parámetros pues los tendrán valores más altos o más bajos ¿de acuerdo? entonces en este caso para reducir el sesgo aumentar los parámetros entendiéndose que al aumentar los parámetros reducimos el sesgo ¿de acuerdo? quiere decir que hay luego parámetros que para bajar el sesgo lo que hacen es disminuir o sea, es decir que si aquí aumenta aquí disminuye y si aquí disminuye aquí aumenta ¿de acuerdo? pero bueno tenía que elegir uno y para no escribir mucho pues elegía aumentar parámetros básicamente es modificar los parámetros en un sentido ¿de acuerdo? que ese sentido va a reducir el sesgo en el otro sentido por lo que va a reducir la varianza ¿de acuerdo? y aumentar el sesgo por cierto entonces como digo para disminuir el sesgo si nosotros una vez que hemos hecho los gráficos o tenemos nuestras tablas vemos que el problema que tenemos es que nuestra gente está dentro de una zona de alto sesgo pues tenemos que añadir más atributos o atributos más complejos o aumentar los parámetros si estamos en una zona al contrario de alta varianza nos hemos pasado y estamos ya haciendo un sobreajuste pues aquí lo que tenemos que hacer es añadir más ejemplos o quitar atributos usar menos atributos menos complejos o disminuir los parámetros como he dicho antes si aquí aumentamos aquí disminuimos y al revés si aquí disminuimos aquí aumentamos es decir hacer justo lo contrario ¿qué tenemos que ver aquí? pues importante es que aumentar los ejemplos solamente baja la varianza no baja el sesgo ¿de acuerdo? como hemos visto en la diapositiva anterior aunque aumentemos el número de ejemplos el sesgo o sea donde estaba la zona de alto sesgo permanecía alto y no disminuía pero en cambio si nosotros hacemos aumentamos el número de ejemplos lo que va a ayudar no lo voy a demostrar matemáticamente nada de eso pero creerme lo que va a ayudar es que esa curva que quedaba alejada se va a acercar más a la zona buena ¿de acuerdo? entonces solamente tenéis que añadir más ejemplos a vuestro agente inteligente si detectáis que el problema que tiene es que está siempre en una zona de alta varianza ¿de acuerdo? un sobreajuste que sobreajusta demasiado es decir vais a los datos de pruebas recordad que son esos datos que habéis dejado aparte probáis y veis que generaliza mal pues en ese caso cuando veis que tenéis un bajo error tenéis un bajo error de entrenamiento pero un alto error de pruebas pues ahí es donde tenéis que añadir más ejemplos ¿vale? o podéis también quitar atributos a lo mejor os habéis pasado con los atributos y eso está provocando un sobreajuste quitar atributos ¿cuál es? bueno ahí se puede analizar se puede quitar unos pocos probar se quita otros pocos probar así hasta que encontremos una zona que funcione mejor y como digo por último se tocan los parámetros en el sentido contrario a como se tocarían aquí no he especificado más porque luego cada uno de los algoritmos veremos con ellos bueno pues qué tenemos que hacer con los parámetros y aumentar o disminuirlos para normalmente se suele hablar del sobreajuste ¿vale? o sea decir para evitar el sobreajuste hay que aumentar el parámetro alfa por ejemplo o el parámetro lambda bueno pues si aquí hay que aumentarlo pues aquí habría que disminuirlo ¿de acuerdo? o sea que sepáis que es uno contra el otro pero imaginaos que no estamos en una zona ni de alto sesgo ni de alta varionza que estamos en una zona de ok ¿qué pasa? que si seguimos teniendo un alto error en ese caso pues lo que nos queda es cambiar de algoritmo lo que os decía antes con lo del 15% es decir los algoritmos no bajaban de ese 15% cuando se cambió a esas redes neuronales de deep learning se bajó por debajo a un 8% ¿vale? todos esos algoritmos estaban en la zona de ok si no no se presentaban al concurso pero no eran capaces de disminuirlo ¿qué pasa? que si nosotros queremos una vez que hemos hecho todo esto vemos que seguimos teniendo un algoritmo que tiene un alto error pues lo único que vamos a hacer es cambiar de algoritmo para probarlo con otro algoritmo a ver si con ese conseguimos que su zona de ok esté por debajo del anterior ¿de acuerdo? bien este vídeo para mí creo que bueno pues lo considero bastante importante porque normalmente cuando empezáis a trabajar con la inteligencia artificial es una parte más frustrante es decir hacer vosotros un agente pasarlo cogéis y buscáis muchísimos datos se los pasáis a vuestra gente y veis que vuestra gente no lo está haciendo bien y muchas veces la gente no sabe cómo en un momento dado modificar su agente para o los datos o qué para en un momento dado mejorar ese rendimiento y pierden semanas meses incluso pueden llegar a perder años simplemente porque no tienen las herramientas adecuadas para o no tienen los conocimientos adecuados para poder mejorar eso entonces como os digo os recomiendo que de verdad aprendáis estas cosas muy bien y que le deis importancia a la teoría de la complejidad que le deis importancia a las matemáticas que que conozcáis muy bien cómo funciona la variación cruzada en los algoritmos que estéis trabajando porque esas van a ser las herramientas básicas para poder trabajar de forma eficiente y en un tiempo razonable luego a partir de ahí pues tenéis que tener en cuenta que va a depender mucho pues de la cantidad de cómputo cálculos almacenamiento memoria etcétera que tenga vuestro sistema porque incluso la capacidad que tengáis de conseguir los ejemplos las instancias con las que entrenar a vuestros agentes inteligentes ¿de acuerdo? esto es un mundo todavía complejo todavía los costes son caros realmente las empresas que tienen grandes cantidades de información son las que mejor desempeño están obteniendo precisamente por este tipo de cosas y ahora pues quizá empecéis a entender porque muchas empresas empiezan a recopilar muchísima información de las personas muchos comentan que yo no lo descarto que dicen que es para espiarnos ¿de acuerdo? pero si os dais cuenta una razón importante puede ser que cuanta más información obtienen de nosotros mejor entrenar a sus inteligencias artificiales ¿vale? entonces hay que tener en cuenta que una de las razones por las que Twitter Facebook Apple Amazon Google etcétera etcétera están obteniendo tantísima información sobre nosotros es porque somos una fuente de ejemplos muy importante para ellos y para el desarrollo de sus inteligencias artificiales ¿de acuerdo? eso tenedlo en cuenta también bueno pues nos vamos a dejar de momento aquí que ya el vídeo se ha largo bastante pero bueno como os dije a partir de ahora voy a hacer solamente vídeos los viernes y los iba a hacer un poquito más largos para compensar un poco el hecho de que no saco tres vídeos aparte yo creo que todo esto era interesante verlo dentro de un vídeo y de tenerme lo suficiente en cada una de las cosas para explicarlas bien aún así estoy seguro que habrá cosas que no entendáis del todo bien pero que poco a poco lo iréis comprendiendo porque recordad que el aprendizaje de todo esto creo que es un aprendizaje cíclico es decir vamos aprendiendo unas poquitas cosas las vamos aplicando y luego de nuevo volvemos a repasar esas cosas ya ampliando conocimientos y etcétera etcétera es decir entramos en un ciclo totalmente de ir aprendiendo cosas aplicándolas ampliando esas cosas que sabemos aplicándolas y demás y así es como se aprende ¿de acuerdo? entonces bueno como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis aunque sea difundiendo el canal que siempre lo agradezco muchísimo de corazón si os ha gustado el vídeo darle a me gusta que siempre me ayuda y me anima bastante recordad suscribiros al canal porque bueno ahora ya estoy publicando vídeos menos a la semana pero posiblemente a lo mejor saca algunos vídeos aparte del de viernes con temas prácticos ya veréis dependiendo del tiempo que tenga últimamente bastante liado pero dependiendo del tiempo que tenga pues sacarán unos vídeos prácticos ya de programación y tal en Python como os prometí en vídeos anteriores entonces de esa forma pues os llegan los avisos y además me ayudáis con el tema de las estadísticas como a veces os recuerdo y por último si te dejo algún comentario cualquier duda si me he equivocado o lo que sea lo dejáis en los comentarios os contesto lo antes posible y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto y y Gracias por ver el video.